Desde la llanura hasta la montaña, la Baiduisho se asienta en un valle privilegiado, entre el Mediterráneo y la Sierra de Espadán. Un valle de legendaria arquitectura y de belleza natural. Hace miles de años sus grutas estaban habitadas y hoy en día el misterio sobre sus aguas despierta la curiosidad del visitante. La Baid es fiesta. Más de 20 fiestas de barrio y dos fiestas patronales que junto a las fallas y los bous al carrer prometen diversión todo el año. Una ciudad que ama el deporte y por ello el Villarreal Club de Fútbol colabora con la Unión Deportiva Baiduisho, que inició su andadura en 1975 y con Club La Baid, nacido en 1991. Ambos participan en el proyecto Endaban Fútbol Provincial, beneficiándose de este convenio para hacer más grande el fútbol base de la provincia. El Villarreal está también al lado de otros deportistas valleros, como la tenista Sara Sorribes, una campeona con un impresionante palmarés y una de las figuras clave de nuestro Endaban Sport. Además, estamos orgullosos de contar en Baiduisho con la peña Pardals Grox, con la que vivir intensamente la afición por el Villarreal. ¡Villarreal! 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 Por eso, un año más, esta localidad se une a nuestra fiesta de Endaban Provincia, porque la Baiduisho ha demostrado que también es grogueta. Una ciudad que es fiesta, historia y deporte. Endaban, la Baiduisho. Endaban, la Baiduisho.